También las mujeres pueden, así comienza el corrido Coyuca de Catalán, lugar donde ella ha nacido Viene de buena familia y tiene muchos amigos Corría el año 2002, fecha que no se le olvida Con la muerte de su madre, le cambió toda su vida Un dolor irreparable para toda la familia Emigró a Estados Unidos, a California llegó Después se mudó a Kentucky, fue donde se alivianó Trabajando honradamente, ahora su vida cambió El de galleva por nombre, ella es Najera Jiménez De familia distinguida, sabe ayudar a la gente La cochita de guerrero, mujer muy inteligente Siempre ha trabajado duro, gracias a Dios le ha ido bien Cuando alguien la necesita, tiende su mano también No niega un favor a nadie, es una mujer Cuatro hijos lo más hermoso, que le ha pasado en la vida Neto Najera su padre, el pilar de la familia Los consejos del señor, nunca jamás se le olvida México es mi país, tierra caliente mi región Coyuca de Catalán, es mi cuna de nación Hay de mis tiempos pasados, como los recuerdo yo Saluda a su tío Goyo, ya para finalizar Un señor muy respetado, que su confianza le da Muy enajera Jiménez, no se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar, no se les vaya a olvidar